La economía desde el peronismo, porque hay una economía que es peronista. ¿Cómo pagarán estos hombres este chemejante crimen? Ahí estamos volviendo. Bueno, nuevamente estamos en un bloque más, acá con la grata compañía del compañero Conde Ramos, como dije anteriormente. Y estamos planteando también hablar un poco de política partidaria, meternos un poco por ahí. Yo te quería comentar también, digo que esto pasa porque nos alteró un personaje siniestro y perverso que disfruta de las desgracias y el dolor de nosotros, que es mi ley. Que mucha gente entusiasmada por los bots, porque esa era la técnica que usaron, lo botó pensando que iba a cambiar todo, porque en realidad fue para no cambiar nada y agudizar y provocar el mayor dolor posible. Yo digo que hasta un virus, digamos, te ataca a una persona pero no para matarla, sino para, es su medio para poder vivir y desarrollarse. Es su huésped, lo enferma, pero para dominar un poco las variables, para que no sea expulsado por el sistema de defensa del cuerpo, pero no para matarlo. Y hoy yo considero que el sionismo es una ideología que esta gente ha desarrollado históricamente desde hace mucho tiempo. Y no es que el tipo es un religioso, que está metido. No, yo creo que el plan de ellos, inclusive supervisado por la hermana, que tampoco es una estúpida. La idea es, lo que yo vengo viendo, es fundar, en la medida que pudieran, el primer Estado sionista latinoamericano. Y no estoy hablando de judíos, que no nos metemos en la judiofobia porque no tiene nada que ver. Yo tengo un audio que nos vamos a pasar un ratito sobre un rabino que vive allá, que vive en Israel y está dando conferencias en todas partes del mundo, denunciando esto, de que el sionismo es una ideología. Una ideología que ya viene con, que en Estados Unidos, por ejemplo, los mayores adherentes o los mayores militantes del sionismo es todo el conjunto del movimiento evangelista. Pentecostales, hay de todo, ¿no? Pero no, bajo ningún punto de vista, es solamente de adhesión judía. Y estos han tomado el gobierno en Israel y gente que convivió toda la vida entre palestinos y judíos, que es la antigua bíblica tierra de Canán, que era la tierra prometida donde se funda Jerusalén, como concepto de unidad, unidad colectiva de las tres religiones con raíces en Abram, abrámicas, que es la judía, la musulmana y la cristiana, y por eso tienen tierra santa que es Jerusalén, donde conviven las tres religiones, ahí están representadas las tres religiones. Entonces, llevar a eso a que una ideología sea la que rompa esa unidad de concepción teológica o religiosa, como quieran llamarle, y tratar de contrabandear a través de la religión judía un modelo de, digamos, no revolucionario, sí, te cambia un sistema por otro, evidentemente. Hoy Israel es un Estado, según este mismo rabino, que no tiene futuro de existencia. Para que un rabino judío te diga que el Estado de Israel no tiene futuro de existencia, no es joda porque el tipo te lo fundamenta, es filosófica, política y religiosamente. Entonces es una cosa grave, una cosa grave que hace pocos días en las Naciones Unidas, de 194 países, vos estuviste en el cuerpo diplomático último gobierno, 149 votaron en contra de que se incluyera Naciones Unidas a Palestina como Estado. Y en el Consejo de Seguridad de 12 solamente tuvieron, el único que votó en contra, de los nueve países centrales, europeos y compañeras, todo a favor, el único que votó en contra fue Estados Unidos, el Consejo de Seguridad. Por lo tanto quedó vetada el acceso de Palestina como Estado incluido en las Naciones Unidas. Y esto es grave porque se hace todo entre gallo y medianoche, vos sabés que las valijas que circulan las Naciones Unidas, creo que son las más importantes del mundo, y ahí puso mucha plata todo lo que es, porque este israel sionista, ¿quién lo funda? Rochil, lo funda Soros y Goldman Sachs. Estos son los tres que llegaron ahí y lo inventaron a este tipo que era un periodista televisivo, Netanyahu, y lo instalaron, lo fueron promoviendo, promoviendo, lo instalaron con la ayuda también de los evangelistas norteamericanos. que es el 60% del padrón electoral de los Estados Unidos. No estamos hablando de cuatro gatos locos, ¿eh? Tienen mucho, mucho, mucho poder y mucha plata. Ahora, esta es la realidad, ¿no es cierto? Ahora, si nosotros tenemos, y yo un poco a lo que te quería comentar, colaborar con tu opinión, de que un peronismo que no tiene raíz y hambre popular, que en los barrios no se sabe qué es el peronismo, y digo esto que es grave, pues, ¿saben qué pasa, compañeros? Este primero de julio, conmemoramos 50 años de la muerte de Perón. En aquella época, cuando el primero de julio de 1974 fallece Perón, éramos 24.470.000 habitantes en Argentina. Hoy somos 44.000.000, 45.000.000, somos 20.000.000 más. A esos 20.000.000 vos les preguntás qué es Perón, o qué es la revolución justicia. Ahí te dicen que nunca la justicia era de una revolución de Marte o de la Luna. Y si le decís Perón, lo cazan más o menos, siempre asocian la fantasía esta de que lo perregan al cuco, no sé de qué. Y entonces que nos quedamos dando vuelta ahí, pero hay algo muy importante, que la revolución justicialista nace con su génesis en la preparación humana y técnica, la revolución, y la formación de casi 100.000 predicadores. O sea, no sé, como dijiste vos, el centrismo humano, como plantea incluso Francisco, el pensamiento peronista viene de la periferia existencial de los barrios, al centro de la toma de decisiones, igual que el trabajo en la materia económica, es trabajo céntrica. Entonces no tiene otra construcción. No podemos construir. Yo veo que la mayoría, lo traen a un lado con Daniel Goyán, que fue el ministro de Economía, el ministro de Salud ahí en la provincia, el ministro de Salud de la Nación. Digo, Daniel, veo muchos intendentes que son conservadores liberales. Pero literalmente conservadores. Dice, no solo eso, más hay bastantes gobernadores también. Entonces digo, sin el pueblo, como dijo Perón, como dijo Chávez, imposible nada. Sin el pueblo, ¿cuál es la materia prima nuestra? Es el pueblo, igual que el sindicalismo, es el trabajador. Por eso digo, yo sé que vos estás caminando, que estás predicando, pero ¿cuál es la idea? O sea, ¿cuáles son los frutos, como ves el panorama, para una organización movimentista del peronismo de verdad? ¿No es cierto? Sí, yo veo que la dirigencia en las provincias, las que han tenido protagonismo, tanto partidario como también la acción de gobierno, no tienen absolutamente nada que ver, hay un divorcio absoluto con los compañeros, con el pueblo, con la gente. Han hecho los partidos, por ejemplo, el partido judicialista en las distintas provincias, está cerrado. No, pero no cerrado, cerrado con candado. Entonces, por ejemplo, en Entre Ríos, el partido estaba cerrado, absolutamente, durante ocho años, ¿a dónde se hacían las listas? Las listas para... se hacían en casa de gobierno, se hacían el gobernador con cuatro más, de tal manera que no había ningún tipo de participación asamblearia, de participación de los compañeros, en nada, absolutamente nada, fueron marginados. A tal punto, ha llegado la cosa, que los compañeros han decidido delegar la política, en quienes tienen aparato, quienes tienen plata. Si cuando uno va a los barrios, se da cuenta, justamente, que los compañeros creen, le han metido en la cabeza, que para hacer política, hay que tener plata. Es decir, que sin plata no se puede hacer política. Y es absolutamente mentira. La verdad, es decir, ha sido tal el divorcio, que hay una situación de reacción, por parte de los compañeros. Yo soy un militante, yo voy a... yo, por ejemplo, ayer estuve en la provincia de Santa Fe, y la verdad, este, y el otro día estuve en Mendoza, y en Mendoza llegué, y vinieron compañeros de toda la provincia, y no porque yo sea atractivo, o convocante, o algo que pueda decir, sino porque los compañeros, tienen una necesidad de participar, que no lo han dejado participar, no le han, lo han marginado absolutamente, quieren participar, por supuesto, no participan, cuando de una forma mañada, este, yo diría, de camarillas, se hacen, se llevan adelante, digamosle, las elecciones en Entre Ríos para el partido, ¿no es cierto?, que se plantan en febrero, es decir, porque la, la justicia, arreglado con la justicia, los dirigentes, el último día, de diciembre, antes de que comience la feria, la justicia culmina a que el partido, al presidente del partido justicialista, que era el ex gobernador, llame elecciones, porque no ha habido ningún tipo de actividad interna, por supuesto, entonces le plantan las elecciones en febrero, inmediatamente, y ahí, cuando las elecciones no se hacen en tiempo, es decir, cuando no se promueve la posibilidad de la discusión, del debate, de la participación de los compañeros, gana el aparato, ¿no? Entonces esto pasó en la provincia de Entre Ríos, pasó acá en Capital Federal ahora, y también pasó en la provincia de Santa Fe, y mañana, mañana, o pasará en Tucumán de nuevo, y así, si nosotros justamente, no ponemos, no ponemos la resistencia interna, a este tipo de construcción política absolutamente perversa, que es la del dedo, la trenza, la rosca, y todas esas formas que ponen zancadilla al protagonismo del conjunto, es decir, a eso tenemos que terminarlo, tenemos que terminarlo, es decir, y existe, por parte de los compañeros, yo creo que se viene, en el peronismo, algo así como el aluvión de las bases, y creo que hay que promoverlo, y hay que cortar alambrados, es decir, bueno, yo creo que se está dando, y se va a dar, yo, por ejemplo, he tenido reuniones muy lindas ahora en Rosario, tuve una reunión muy linda, en el barrio Palme de Granero, que había aproximadamente 250 compañeros, después tuve una reunión con compañeros de la juventud, que realmente quieren participar y organizarse, y fue una reunión muy linda, y por supuesto que también en esto, está esta decisión que si el partido no lo toma, hay compañeros que la están teniendo, que van a los territorios, si hablan con los compañeros, porque la construcción política, y la formación de cuadros, se hace en la práctica misma, es decir, por ejemplo, yo la experiencia, la acabo de hacer en Santa Fe, fue una experiencia muy linda, y si cuando hay compañeros que se van formando, y están formados, son capaces, digamos, de convocar a otros compañeros, hay una compañera, por ejemplo, Rosario, compañera que tiene 30 años, es decir, hoy es concejal, y está llevando adelante una tarea muy interesante como concejal, muy instalada, muy comprometida con las barriadas de Rosarina, pero muy comprometida, con una participación, yo diría diaria, esa compañera tiene que ser la próxima candidata a intendente, pero además porque está acompañada, es decir, ha logrado con esa práctica de ir a los barrios, de participar, los compañeros, ha logrado, es decir, que la sigan muchos compañeros de todas las edades, también, pero los que en última, a los que no lo han dejado participar hasta ahora, ha logrado conmover al conjunto de los marginados, de los marginados políticos, digo, y eso lo hace la compañera con la práctica, y esa compañera obviamente, es decir, hubo compañeros que se dieron toda una tarea para formarla políticamente, política, ideológicamente, doctrinariamente, y hoy es una compañera que está, y así en muchos lugares, también pasa en Mendoza, yo fui el otro día a Mendoza, e hicimos una reunión en San Martín, terminó siendo una reunión provincial, y vinieron compañeros hasta de San Luis, y la verdad, porque el otro día me fui a San Luis, y una reunión también con los compañeros, ¿cómo está San Luis? ¿parada? Sí, es decir, está parada, pero ahí también, es decir, yo veo, veo por abajo, por abajo, yo, yo pateo, yo pateo mucho, cuando voy a un sitio, yo pateo mucho los barrios, claro, pateo mucho los barrios, voy a los lugares donde los compañeros tienen algún, voy a los barrios donde los compañeros tienen algún trabajo desarrollado, sí, sí, y veo que los trabajos prosperan, y que los compañeros empiezan a ser, este, empiezan a ser convocantes, del resto, y el resto que no ha participado, quiere participar, no lo han dejado participar, si el voto, ha habido un voto también de este bronca, de los, de muchos compañeros abajo, que si les resisten, a ser llevados por las narices, por una dirigencia absolutamente divorciada, de los intereses, y aparte es el 5% que votó ahí en el entorno, sí, un disparate, sí, sí, una cosa, una cosa que no nos puede, nosotros, en determinado momento, cuando nosotros ganamos en el 87, las elecciones en la provincia, llevamos, llevamos, este, hicimos las elecciones internas, y votaron, 120 mil compañeros, 120 mil compañeros, entre ríos, en aquel momento era el 80% del padrón, votaron 120 mil compañeros, fue una movilización, fue una movilización, pero eso es una elección interna, esto de ahora es una carmesis, van ahí, a veces sacan un número, claro, no, sí, no, una carmesis, una carmesis está arreglada, digamos, claro, claro, acomodada, sí, 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 puede ser una vergüenza, esto, esto hay que liquidarlo, porque nosotros tenemos que hacer, yo creo que el partido, es un instrumento, que, en vida de Perón, era una mera herramienta electoral, porque era Perón el que se contenía al conjunto, y se vinculaba al movimiento, de una forma muy directa, sí, sí, muerto Perón, el partido, cuando Perón nos decía, la organización vencía el tiempo, todo esto, estaba dando un mensaje justamente, y que nosotros éramos, se lo usó un único heredero, que el pueblo, era su heredero, son mensajes que nosotros, y además nos decía, que el movimiento peronista, el movimiento gregario, que tenía que tener algún grado de institucionalidad, seguro, entonces, el partido, 14 de mayo de 74, en el Cervantes, tanto nacionalismo, sí, sí, entonces, este, el partido pasa a ser, puerto Perón, un instrumento, que tiene que desarrollar una tarea colectiva, una tarea de conjunto, una tarea, ¿por qué? Porque en el movimiento peronista, existió Perón, entonces, no hay nadie, que por sí solo, pueda consistir la expectativa, o la adhesión del conjunto, siempre son parcialidades, siempre estamos esperando el líder, el ídolo, el líder, nosotros, y no es así, lo que se impone, en un movimiento, como el movimiento nuestro, donde existió Perón, una construcción colectiva, una construcción de conjunto, que la conducción es un sujeto colectivo, y que de esa construcción, tenga como emergente de esa construcción, es decir, los referentes, que serán aquellos compañeros, que tomarán las mayores responsabilidades, en cuanto a, por ejemplo, la acción de gobierno, si son elegidos, es decir, yo lo que digo, es que, ese partido, es un partido, que tendríamos que haberlo convertido, en un partido abierto, un partido movimentista, formador de cuadros, generador de políticas de masas, un partido, que dialogue también, con los grandes partidos del mundo, que lea, la realidad internacional, un partido, que tenga a su vez, un gabinete, espejo del gabinete, hay curiosidades, hay curiosidades, te voy a pasar una vez, hay curiosidades, como compañeros, que formaban parte del seminario, y compañía, que son intendentes, dicen, no, ¿por qué pagan en Castelli, este, mil, dos mil, setecientos pesos el kilo de carne? Porque el compañero, fue a los ganaderos, y le dijo, muchacho, el capital fijo, del municipio, entre otras cosas, es el agua, y las vacas, se toman 90 litros de agua, por día cada una, o les cobro el agua, o hacemos un acuerdo, y los otros, bueno, son tontos, y dijeron, no, arreglemos ya, pero, el concepto de bruto acumulado, de capital fijo, municipal de capital fijo, es un concepto peronista, que el secretario de Hacienda, no sepa calcular, qué riqueza tenemos, si no, ¿para qué carajo pagas, impuesto inmobiliario, que es un alquiler de la tierra? No, no, es casualmente, es el uso, de una propiedad colectiva, que es la provincia de Buenos Aires, en este caso, entonces, vos pagás una alícuota, por esa tierra, es una cuota aparte, por eso, tiene una tasación fiscal, y no inmobiliaria, no pagás, por lo que está construido arriba, sino por el pedazo de tierra, sí, ok, ahora, eso expresa también un concepto, una unidad económica, que es el bruto acumulado, nacional, provincial, municipal de capital fijo, y lo que hizo este muchacho, es eso, ahora, ¿a cuántos muchachos, de la provincia de Buenos Aires, le puedes explicar esto, y lo entienden? Claro, No hablar de los muchachos, que están como secretario de Hacienda, que salen de la Universidad Liberal, olvídate, pero es un problema ideológico, pero verdaderamente, yo lo he escuchado, al intendente de Castelli, la verdad que da gusto, justamente, Francisco Char, Pancho Charre, sí, sí, una cosa interesantísima, pero fui su secretario de Vivienda de Vida, no se fue a divertir un rato, pero, Franco tiene ideología, no va a vender los principios, por un carguito, pero me da vuelta y se fue, después fue intendente, necesitaba dar paso, para mirar de afuera, y que tuvieran un poco más de publicidad, y el flaco está, hizo un pueblo más Castelli, del municipio, fundó una, ¿cómo es el apellido de él? Echarre, 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 Francisco Echarre, a otro muchacho, otro pingazo que hay también, en proceso, es un pibes muy joven, ¿no? Sí, sí, tipo de treinta y pico, pendejones de treinta y ocho, cuarenta, pirulas, el de San Vicente, lo mismo, Mategase, Nicolás Mategase, lo mismo, treinta y ocho años, ¿sabés cuántas empresas municipales ya tiene, estatales, municipales? Dos empresas, a Fabrica Caño, Valdosa, y si es una inversión privada, y tengo desocupación, ¿qué voy a hacer? Claro. Tengo que generar trabajo. Claro. Entonces, tipo, ¿sabes? Porque tiene una mirada económica, pero que es justicialista. Claro, por supuesto. Entonces, no es tan difícil, ahora, le tenés que dar formación, en La Pampa, tengo otra compañera, que está como presidente del Consejo de Liberantes, también piba, a cuarenta y dos años, que es además secretaria de la Junta de Telefónica, el sindicato de Telefónica de allá, y es la número dos de Santa Rosa, Romina Montes de Oca. Otro cuadro. Dice, Omar, nosotros hicimos casa peronista, y banco de ideas para que la población nos trajera cuáles sean las demandas políticas, las propuestas que tenía la población. ¿Sabés cuántas casas hicieron? Ciento setenta, para cuatro unidades básicas. Tenía unidad de militancia, movilizaba y organizaba toda la población. Ganaron por el sesenta y dos por ciento. Y el intento es de la Cámpora, es un pibe de la Cámpora, pero no hay diferencia cuando ideológicamente buscas la unidad de concepto. No existe. Si no, no sos peronista, va, otra palabra. Te das cuenta. Vos hablabas de Chacho Jaloblaski antes, en el bloque anterior. Llegaste a Chalfonsi. Pero, tenía entendido que el origen del Chacho era peruca, también venía del peronismo o no. No, no, no. Pero era un radical de militancia. Lo que pasa, no, era un radical, pero era un hombre de la política. Claro. Vos damos un debate en el Congreso, era un gusto. Claro, era un hombre de la política. Y yo, una cosa que defiendo, tanto enaltecer, es justamente a la política en su conjunto. Yo, me parecía, cuando el tema de Alfonsín, a mí me dio un apoyo impresionante. yo llevé a la familia Allende a Chile, de vuelta 15 días antes del plebiscito, que fue fundamental. Eso lo organicé y Alfonsín me dio todo para que yo lo hiciera. Fui a México, la familia estaba en México, estuvimos charlando la necesidad de volver, hicimos todo eso, fue de una forma forzada, lo forzamos a Pinochet a poder entrar, porque fue... Jodido, ¿eh? Jodido, pero no es fácil, ¿eh? Sí, no, 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 nosotros salimos de acá a la mañana en un avión hacia Chile, fuimos en aerolínea, hicimos, se escala aerolínea en ese momento en Córdoba y luego en Mendoza y luego saltaba a Chile y ya en Córdoba nos mandó un radiograma a Pinochet diciendo que llegábamos allá, nos confiscaban el avión y nos mandaban de vuelta todos, ¿no? Y seguimos, pero a tal la presencia de la prensa internacional y de todo en Chile era impresionante que sabían que nosotros íbamos que este que fue era increíble y yo nunca vi una cosa igual que fue tanta la presión que Pinochet cuando llegamos a Mendoza nos dijo que se levantaba la prohibición de los 148 exiliados forzados entre ellos la familia y podíamos pasar y pasamos. Y eso es política eso es milita eso es importante y bueno y lo mismo pasó con Stroessner yo este que veía adelante toda una tarea importante digamos de oposición a Stroessner todos los meses y tuve todo el apoyo de Alfonso Conde se nos terminó la soga bueno vamos a pasar a transmitir en cadena así que te agradezco te invito para otro programa porque es para charlar un rato largo y aparte sabes que ilustramos mucho a los compañeros aunque parezca mentira si se quiere hay un poquito también de docencia que a los compañeros les va por lo menos les devuelve esperanza ganas de militar ganas de mirar por adelante así que te comprometo para otro momento cuando estés por acá bueno vamos a pedir a los compañeros de Capital Federal que llamen a elecciones nuevamente para de alguna manera dejar atrás esta vergüenza de este arreglo que se hizo entre Gallos y Medianoche entonces para que haya una elección abierta participativa que haya una campaña de afiliación y reafiliación para que el partido esté abierto y se hagan las elecciones los primeros días del año que viene así participa todo el mundo estamos trabajando con con Mar Chiquita estamos trabajando también con los compañeros del Canto de Comercio de Zona Oeste con la idea de armar de vuelta un seminario superior de conducción política pero ya como escuela una cosa más armada largar una estructura política también movimentista como organización como agrupación cuestión de que de que se pueda se pueda mover y con la formación cuando sacamos los conductores de encuadramiento a territorio a la construcción territorial con los vecinos directamente y promover el aluvión de las bases y del pueblo también cuando digo las bases digo el pueblo la gente lo que palpita lo que es parte de nuestra cultura lo que llena las canchas de fútbol los compañeros que siempre están participando y además con demandas de laburo y toda la demanda y de una vida más digna que no la tienen desgraciadamente ahora con este delincuente de Milay porque las buenas ideas están en los barrios en el pueblo no están en otro lado así que eso es muy importante la solidaridad también está seguro seguro así que bueno gracias querido grande Ramos y bueno y nos comprometemos próximamente para poder tenerte de vuelta por acá bueno muchas gracias no por favor bueno compañeros nos despedimos así como siempre les mando un abrazo les habló Marseijo gracias por la operación compañero también y nos despedimos como siempre viva la patria viva Perón y nuestro proyecto nacional y popular que es la revolución justicialista muchas gracias hasta el próximo martes de 15 a 17 en justicialismo peronista gracias los números de Perón el Perón económico el accionariado obrero después de derrumbar el valor de la moneda a favor del pueblo y en contra de la deuda externa porque mientras los mercados están cayendo mi amor por vos continúa creciendo y con alta rentabilidad el Perón económico y la familia el Perón económico y el jubilado el Perón económico desde la niñez hasta la ancianidad los números de Perón